Es un alimento que reúne los aminoácidos, los minerales, las vitaminas, la cantidad de calorías y representa la posibilidad de que los niños que están en la época de lactancia materna, a los seis meses, tengan la posibilidad de completar su alimento. No importa el estado de nutrición de la madre, que muchas veces no le sustenta al niño, sino que esto le viene complementar de una manera sencilla, de una manera rápida y en alto todo lo que se necesita. Hay municipios priorizados que son los que más de nutrición han presentado y estamos a nivel del país en donde le damos más casos de nutrición. Son 15 departamentos, de 15 departamentos priorizados. De inicio se suman cinco extras que fueron los más afectados con ETA y OTA. que tienen algunos municipios en donde hay más necesidades y más casos de nutrición.